Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que todo bien. En este vídeo vamos con un vídeo sobre el tema de las flores, el tipo de flores y el tema de la polinización, más que nada. Porque tenemos que recordar que tiene que haber dos variedades de aguacate en tu finca, porque si no, no va a haber una buena polinización en tu finca o en los alrededores. Si tu vecino tiene otra variedad de aguacate, pues tendrías la polinización. Pero es que depende de la variedad que sea, pues son de un tipo de flor que lo suelen llamar, lo suelen catalogar o distinguir en dos tipos, variedad A y variedad B. Entonces, más que nada, tenemos que tener en cuenta esto. No hace falta que sea un 50 o un 50 por ciento. Con un 10 por ciento de tu finca, que sea, por ejemplo, a ver si me explico. Yo mi cultivo es A y A es variedad floral A. Y esto es real, porque lo busqué y lo estoy viendo, ¿no? Entonces a mí me hace falta poner en mi finca un 10 por ciento de un de otra variedad de aguacate, pero que sea variedad B. O sea, que el tipo de flor sea variedad B. Entonces tenemos que saber esto. No tiene que ser un 50-50. O sea, tú vas a poner, tú vas a hacer tu finca en el 90 por ciento de lo que tú quieras, o sea, de lo que mejor vaya para esa zona o del mejor precio que tú consigas en el aguacate o lo que sea, ¿no? Pero entonces a ver si nos entendemos. Pero tú tienes siempre que poner en tu finca o si tienes tres arbolitos también o cuatro o no mucho, tienes que intentar poner por lo menos uno para que haya una polinización y todos los árboles te den fruta. Tienes que poner otro tipo de flor. Entonces atentos a esto porque es importante. En la variedad A tenemos, después lo vamos a volver a repetir, tenemos el aguacate Has, el Wen, G-W-E-N, yo este no sé cuál es, el Lamb, que suele ser Lamb Has, pero aquí pone Lamb, el Maluma, Maluma como el cantante, que yo este ni lo conocía, el Pirqueton, sí lo conozco, y el Red. Estos son las variedades A. Entonces si nosotros tenemos alguno de estos, ya sea Has, Wen, Lamb Has, Maluma, Pirqueton o Red, tenemos que poner la otra variedad para que haya una polinización. Estos son variedad floral tipo A. Y ahora vamos con la variedad floral tipo B. Nos sirve el Bacon, el Eating Gear, el Bacon sí sé cuál es, el Eating Gear no sé cuál es, el aguacate fuerte. Aquí lo más común es que se suele hacer eso, por ejemplo, fincas de Has, porque esto es un sitio un poco montañoso, también hay fuerte. Por ejemplo, si tú haces una finca de fuerte, por ejemplo, aquí hay mucho microclima, son islas montañosas, por ejemplo esta, ¿no? Y claro, subes un poco para arriba, para la montaña, pues ya ahí va mejor el Has. Pero abajo en la costa también puedes sembrar, en lo que es la más zona de la costa, también puedes sembrar lo que es el aguacate fuerte, por ejemplo. Entonces si tu plantación es fuerte, pues siembras un 10% de Has. Aquí se suele hacer mucho la variedad esa, con fuerte y Has, combinación de estos dos. Si no también el Bacon, se suele también utilizar para polinizar el Has. Después tenemos, bueno, voy a volver a repetir, variedad floral tipo B, Bacon o Bacon, Bacon, se escribe Bacon, Ettinger, fuerte, Sarwil, este ni idea, Sirprise, no sé cuál es, Walter Hall, ni idea, este no lo había escuchado, el Sutano, este sí lo conozco. Bueno, entonces, apúntenselo si quieres, vayan para atrás, ahora lo voy a volver a repetir, y para que os quede claro, lo que pasa es, por eso hay que hacerlo así, las variedades florales tipo A, las flores hablen durante la mañana en estado femenino y cierran al mediodía y abren de nuevo durante la tarde del día siguiente en estado masculino. Las variedades florales de aguacate tipo B, las flores hablen durante la tarde en estado femenino y cierran al anochecer y abren de nuevo en estado masculino la mañana del día siguiente. Entonces, ahí lo tenéis, pero bueno, un resumen, dicho con mis palabras, que cuando la variedad floral A está abierta, siempre abre en estado femenino, entonces necesitamos un 10% mínimo, un 10% de otra variedad con un 10% suficiente. Si tienes 100 plantas, 10, si tienes 1.000, 100 plantas tienes que tener de la otra variedad tipo floral. Entonces, si eso es lo que estábamos hablando, cuando tu planta abre las flores, por ejemplo, por la mañana abre la flor macho, la otra variedad la va a abrir hembra, entonces se polinizan mutuamente unos a los otros. Entonces tenemos que tener esto en cuenta, porque es que si no tenemos esto, pues tu aguacate es que no va a dar aguacate, o va a dar muy poco, va a venir una abejita de muy lejos, un insecto, una abejita de muy lejos, y te va a dar el... te va a dar pues eso, te va a dar muy poco. Entonces tenemos que tener, porque esto es algo bastante importante, y eso, hay que tener un 10% de la finca de la otra variedad polinizadora. Voy a repetir otra vez, variedad floral tipo A, tenemos el aguacate J, habrá más, pero a mí me viene una pequeña tabla aquí de los más comunes, o más utilizados por esta zona. Después hay más, ahí ya tendríais que investigar, pero para eso tenemos a San Internet, como yo digo, buscas los aguacates, o sea, el país donde tú estés, el tipo floral y todo esto, y en Internet seguramente vas a encontrar. Entonces acordémonos de esto, de que tenemos variedad floral tipo A y variedad floral tipo B. Variedad floral tipo A, en esta pequeña tabla me sale el aguacate J, el Hewen, el Lamb o Lamb J, el Maluma, el Pirkerton y el aguacate Red. Estos son los aguacates variedad floral tipo A. Ahora vamos con los aguacates variedad floral tipo B. Tenemos el Bacon o Bacom, se escribe Bacom, Ettinger, con dos T, Ettinger, el aguacate fuerte, muy sembrado aquí. Aquí los más que se siembran son el Haas y el Fuerte aquí en Canarias. También hay otros, el Bacon y el Sutano también se siembran. El Sarwil, tenemos el Sir Priest, también tenemos el Walter Hall y el Sutano. Variedad tipo B, voy a repetir, Bacon, Ettinger, Fuerte, Sarwil, Silk Price, Walter Hall y Sutano. Todo esto son variedades florales tipo B. Entonces más que nada, eso, que tengáis en cuenta eso, porque si no, vuestros aguacates no van a polinizar bien y no va... Es que no va a producir aguacates tu árbol, porque no se puede polinizar. Puedes tener un montón de abejas, un montón de insectos y tú vas a estar haciendo las cosas bien, aplicando abono, haciendo las cosas bien. Dices, ¿pero qué pasa? Pues qué pasa, que tú a tu alrededor no tienes otro aguacate que cuando tu aguacate abre las flores por la mañana, ya sea de una forma macho o de una forma hembra, no tienes otro aguacate alrededor del otro género, por así decirlo. Y no se puede polinizar y ese es el problema. Entonces tenemos que tener en cuenta esto. El tema de los polinizadores en la finca, bastante importante. Bueno, espero que les haya gustado el vídeo para no hacerlo más largo. Pueden vérselo las veces que quieran, compártanlo, compartan los vídeos, que esto nos ayuda a crecer. Suscríbanse al canal y un saludo.